Próximo capítulo. El programa era un infierno, una confusión. Casi nunca podíamos reunir a todo el elenco. Y estábamos cortos. Yo tenía que hacer malabares para pagarles a todos. La verdad es que este muchacho era un poquito sanámbulo. Y una noche, medio dormido, parece que se tragó algo. Hicimos un pequeño quirófano en la casa. Nadie sabe cómo empezó el incendio. ¡Fuego! 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 Yo nunca suspendo ninguna grabación. Lo primero es terminar el trabajo. Después, si quieren, nos podemos juntar a jugar un partido, jugar a las cartas, apagar un incendio, lo que sea. Pero siempre con el programa terminado. ¡Fuego! 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 ¡Gracias!